¡Anhelo más de ti! Más de tu gloria, más de tu amor, quiero yo Señor, anhelo más de ti, más de tu amor. Más de tu gloria, más de tu amor, quiero yo Señor, en tu presencia. Más de tu gloria, quiero yo perderme, inunde este lugar. Llena hoy mi ser, muéstrame tu gloria. Ven y toma tu lugar, muéstrame tu gloria. Más de tu gloria, manifiesta tu poder. Más de tu gloria, más de tu amor, quiero yo Señor. En tu presencia, quiero yo perderme, inunde este lugar. Llena hoy mi ser, muéstrame tu gloria. Ven y toma tu lugar, muéstrame tu gloria. Ven y toma tu lugar, muéstrame tu gloria. manifiesta tu gloria. manifiesta tu poder. Temperación Recebe tu gloria. Cuachu en tus manos. En tu presencia, muéstrame tu gloria. Flúa, me está en tu gloria. Muéstrame tu gloria Ven y toma tu lugar Muéstrame tu gloria Manifiesta tu poder Oh Dios, los cielos están abiertos Tu gloria se derraba en las naciones Vidas son cambiadas Vidas son transformadas Corazones se vuelven a ti Señor Este es el tiempo de la manifestación de tu gloria Oh Dios, le damos gracias Señor Oh, derrama de tu Espíritu Dios Derrama de tu gloria Queremos paz Tu presencia se derraba Como un río en mi interior Que tu gloria se revele a mi vida Señor 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 Gracias por ver el video.